Buenas tardes, apreciados participantes. Mi nombre es Nidia González y en esta oportunidad vamos a dar a conocer lo que es la segunda, perdón, la cuarta unidad que corresponde a modelos de asignación y también modelos de transporte. Bien, en la plataforma, si ustedes pudieron observar, ya hay un material que está colocado allí, ¿verdad? Inclusive creo que hay un video directamente sobre dos procedimientos netamente de transporte y el día de hoy, por supuesto, vamos a complementar con respecto a modelos de asignación que también forma parte como tal de modelos de transporte, ¿sí? Está, modelos de transporte y modelos de asignación. Entonces, si no me equivoco, sí, no me equivoco, la segunda actividad sumativa o la segunda evaluación corresponde a un cuestionario. Entonces, prácticamente, pues, de una u otra forma lo que queremos es que revisen bien el material y si se presentan alguna duda, bueno, yo hasta los momentos no he visto nada que colocan en el foro de dudas, ¿ah? Quiere decir que todo está claro, 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 claro. Entonces, no, en serio, la idea es de que una u otra forma revisen el material y bueno, yo siempre me preguntan por mensajería interna y de una u otra forma, pues, por allí hacemos las, las que, las, damos la consulta prácticamente, ¿bien? Bueno, iniciando, este, modelos de asignación forma parte de la unidad número 4 de la unidad curricular, eh, investigación de operaciones, ¿bien? O investigación de operaciones, ¿bien? Entonces, aquí directamente, eh, ¿qué es el modelo de asignación? Es un método que se deriva del modelo de transporte y sirve para calcular los tiempos que se demora una persona en realizar cualquier trabajo para su asignación y resolución, ¿bien? Netamente esto es prácticamente cómo yo voy a ubicar de acuerdo a los tiempos para poder ejecutar una tarea, directamente cómo yo voy a ubicar esos tiempos y si verdaderamente yo me voy por la, en este caso, como existe maximizar y minimizar, que de una u otra forma, si estamos hablando de tiempos, yo necesito tener, eh, menor tiempo posible en costos bajos, ¿ok? Bien, para esto, en modelos de asignación, utilizamos lo que es el método húngaro, en cualquier giro de negocio será necesario repartir tareas que para ello se debe contar con un procedimiento que permita realizar de manera adecuada, en donde se debe minimizar costos o tiempo y maximizar ganancias. Prácticamente, ¿qué pasa? Estos tipos de problemas, sean de transporte o de asignación, es otra forma de ver la programación lineal, como lo que hemos visto desde los primeros inicios de la, de la, de esta unidad curricular, de una u otra forma, para que, en este caso es para, eh, saber qué es lo que yo necesito en un tiempo corto y que sea efectivo, ¿bien? Y esto se utiliza mucho en, en más que todo en distribuciones de mercancía, traslados de mercancía, ¿bien? Todo va a depender de muchas cosas de lo que se ubique y, por supuesto, del objetivo que se trace en toda organización, ¿bien? Por supuesto, eh, dice también que es un procedimiento que funciona y debe haber igual número de tareas de que, de, que de elementos a quienes se va a realizar la asignación, ¿sí? Efectivamente, dependiendo de lo que distribuya cierta organización, cómo se va a distribuir, dependiendo de las propias necesidades que pidan esos clientes o esos distribuidores, ¿bien? Todo va a depender, por supuesto, y ahí es donde entran los problemitas, los, los problemas que vamos a, bueno, en este caso vamos a ver un tipo de problema, tanto de minimización, como de maximización, en función de esta asignación, ¿bien? Ok, eh, características directamente de un problema de asignación, entonces, tenemos lo que es un elemento importante para el problema de asignación, es la matriz de costos, si el número de renglones o columnas no son iguales, el problema está desbalanceado y se puede obtener una solución incorrecta, para obtener una solución correcta, la matriz debe ser cuadrada, ya esto lo vamos a ver en un ejercicio, ¿bien? Otra de las características netamente para problemas de asignación, es que si el número de agentes y tareas son iguales y el costo total de la asignación para todas las tareas es igual a la suma de los costos de cada agente, en este caso, la suma de los costos de cada tarea, ¿qué es lo mismo? En este caso, entonces, el problema es llamado problema de asignación lineal, ¿bien? Normalmente cuando hablamos de problemas de asignación sin ninguna matización adicional, nos referimos al problema de asignación lineal, ¿bien? Ok, el método húngaro que es prácticamente para resolver problemas de minimización, ¿qué es lo que indica esto? Es más eficaz que el empleado para resolver este tipo de problema de transporte por el alto grado de degeneración que puedan presentar los problemas de asignación. Entonces, entramos como el paso a paso o el ABC en función de los pasos a seguir utilizando el método húngaro. Tenemos, número uno, se debe construir una matriz en donde las tareas estén al inicio de las filas, renglones y a quienes se le va a asignar al inicio de las columnas. En este caso, el número de filas tiene que ser igual al número de columnas. Caso contrario, se procede a aumentar una fila ficticia o columna ficticia con un valor de cero, ¿sí? Dependiendo de las matrices o de los renglones que tengamos, sea que sea ficticia por parte de columna o sea que sea ficticia por parte de fila, ¿sí? Fila, columna. Ok, bien. Número dos, la matriz, para la matriz del costo original, identificar el mínimo de cada fila y restarlo a todos los elementos de dicha fila, ¿bien? Número tres, usando el resultado del paso anterior, identificar el mínimo de cada columna y restar a todos los elementos de la misma. Y por último, la asignación óptima será aquellos ceros de la matriz resultante. En otras palabras, donde se está identificando ese cero es prácticamente donde yo voy a ubicar, dependiendo de la matriz inicial, de qué renglón a qué renglón va, o de qué local a distribuidor va, o viceversa, o de qué, a ver, otro de los ejemplos es de qué cliente va a cada distribución. Bien. Ok. Entonces, entramos directamente en lo que es. Si no es posible obtener una asignación factible, se debe hacer lo siguiente. Entonces, cubrir todos los ceros en la matriz revisada de los costos con el menor número de líneas horizontales y verticales que sea posible. Cada línea horizontal debe pasar por toda la línea y cada línea vertical debe pasar por toda la columna. Eso lo vamos a ir viendo ahorita en el ejercicio, que es prácticamente donde yo voy a eliminar, dependiendo de lo que yo vaya a restar, y por supuesto, donde se me identifique esos ceros. B. Localice el número menor que no esté cubierto con una línea en la matriz de costos. Entonces, resta el valor de este número a cada elemento no cubierto con una línea. Los valores cubiertos por las líneas quedan idénticos tal como están, excepto las intersecciones de las líneas, de dos líneas que hay que sumar dicho número. Si no es posible encontrar una asignación factible, regresar al paso número dos. Entonces, aquí, en este caso, tenemos número de líneas horizontales más el número de líneas verticales. Horizontales y verticales. Va a ser igual al número de filas. ¿Ok? Entonces, entramos en acción. Yo digo, entramos en acción con un ejercicio. Bien. Este tipo de ejercicio, como ya lo dijimos al principio, dijimos que íbamos a utilizar el método húngaro. Si vamos a utilizar el método húngaro, es para tipo de problema minimización. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, se desea asignar depósitos para abastecer cada una de las localidades. Entonces, si vemos, tenemos depósito 1, 2, 3 y 4. Bien. Abastecer a la localidad 1, a la localidad 2, localidad 3 y localidad 4. Bien. Para ello, se dispone de la siguiente tabla de distancia que todo esto me está expresando en kilómetros. ¿Sí? Encontrar la asignación de cada depósito a cada localidad utilizando el método húngaro con la menor distancia posible. O sea, que de cualquiera de estos depósitos del 1 al 4, para trasladarme a las localidades del 1 al 4, ¿verdad? Yo tengo que encontrar la menor distancia posible. ¿Ok? Por supuesto, todos estos numeritos que están dentro de la tabla están expresadas en distancias con la unidad kilómetro. ¿Bien? Ok. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, yo tengo que ubicar, en este caso, identificar el valor mínimo de cada fila. Y lo podemos ubicar aquí. A ver. De la fila, estamos hablando fila, ¿sí? Ok. De la fila, porque así serían columnas. De las filas que serían, en este caso, los depósitos. ¿Sí? De la fila donde el depósito es D1, ¿cuál es el menor valor? Obtenemos el menor valor, es 200. ¿Sí? Ok. Nos vamos para la fila del depósito de 2. ¿Cuál es el menor valor? En este caso es 190. Exacto. En el depósito número 3, ¿cuál es el menor valor? 180. Y en el depósito número 4, ¿cuál es el menor valor? También 180. Entonces, en este caso, ya tengo los menores valores, el mínimo valor de cada fila. Se selecciona el valor mínimo de cada fila. Bien. Que fue lo que seleccioné acá. Bien. Posteriormente, ¿qué hago? Se resta dicho valor para cada fila y luego se identifica el valor mínimo de cada columna. Bien. Entonces, si yo me voy para atrás, digo, 230 menos 200 es 30. ¿Sí? Voy. 200 menos 200 es 0. ¿Bien? Ok. 210 menos 200, eso es 10. ¿Qué es? Ok. 240 menos 200 sería 40. ¿Lo tenemos aquí? Bien. Ajá. Continuamos con 190. 190. 190 menos 190, 0. De igual forma, 210 menos 190 da 20. ¿Ok? 200 menos 190, 10. Y 200 menos 190, también 10. ¿Bien? De igual forma, hacemos con el 180 y el 180 y nos da esta tablita que tenemos aquí. ¿Bien? Ok. Dice, se resta dicho valor para cada fila y luego se identifica el valor mínimo de cada columna. Ahora las columnas es esto. 30, 0, 20, 40, el menor de esa columna es 0. 0, 20, 0, 0, el menor es 0. 10, 10, 60 y 30, el menor es 10. 40, 10, 40 y 50, el menor de esta columna es 10. Se selecciona el valor mínimo de cada columna. Bien. Entonces, seguimos. Se trazan líneas horizontales y verticales cubriendo el mayor número de 0 con el menor número de líneas horizontales y verticales. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el mayor número de 0? Aquí tenemos 3, por lo tanto, trazo esta línea. Porque los ceros, tenemos aquí 1, 2 y 3. Trazo esta línea. Aquí puedo trazar también esta línea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sería, esta línea sería en forma de columna. ¿Verdad? Sería 1, 2 y 3. ¿Bien? Tracé esta y tracé esta, pero me queda este 0. ¿Verdad? Me queda ese 0 como libre. ¿Bien? Yo lo puedo trazar en forma horizontal. ¿Bien? Ok. Esa sería una opción. La otra opción es que yo lo trace de forma vertical. ¿Bien? Ah, yo tengo dos opciones. Tengo la opción 1, ¿verdad? El mayor número, pero como me queda este solito, lo puedo de esta forma. Trazarlo en forma horizontal. Y la segunda opción es trazarlo en forma horizontal. vertical. Pero lo importante de eso es que me cubra, ¿qué? Todos los ceros. ¿Sí? No sé aquí quién está incorporada. Sí. Allí. La persona que está. ¿Puede escribir? Ok. Ok. ¿Puede activar el micrófono? Nada. Ok. Continuamos. Bien. Ah, resolviendo entonces, en este caso, la opción número 1. Ah, la opción número 1 que obtuvimos. Obtuvimos 2, ¿verdad? En este caso, 1, 2, 3 líneas. ¿Sí? Y es lo que tenemos aquí. 3 líneas, ¿verdad? Es menor o igual a 4 filas. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Como no se cumple la igualdad, buscamos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok. Sí, estamos, sí estamos, de todas maneras, ahorita, al finalizar, podemos aclarar dudas, ¿sí? Ok, está bien. O si no, por favor, va escribiendo. Muy bien. Ok. Es que soy muy bueno en esto y estoy así como que aprendiendo. No, tranquila. Escúcheme, acuérdense que esto queda grabado. Ojo, ojo, repito, esto queda grabado. Esto está grabándose. Y la idea es que ustedes vuelvan a ver el video. ¿Ok? Ok. Ok, profe, está bien. Ok. Bien, entonces, no se cumple la igualdad, buscamos el menor valor, que no estén en las líneas, en las líneas, el número 20. Vamos, en este caso, ¿verdad? En las intersecciones y restamos al resto exceso a los valores que están cubiertas por las líneas. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Aquí tenemos tres, ¿verdad? Tenemos aquí, de la opción uno. ¿Sí? De la opción uno, ¿era qué? Aquí teníamos, si quiere, por favor, cierre el micrófono, el nombre. No lo veo aquí, tú, tú, tú. Voy. ¿Bien? No, ella, no. Sí, pero ya, ya lo cerró. Bien, ajá. Aquí, ¿verdad? En este caso, dice tres líneas menor que cuatro. ¿Sí? Como no se cumple la igualdad, buscamos el menor valor que no estén en las líneas. ¿Y cuál es el menor valor que no están en las líneas? El 20. Entonces, sumamos en las intersecciones, ¿sí? Y restamos, restamos al resto exceso a los valores que están cubiertas por las líneas. Bien, en este caso, en la opción número uno, ¿cuántas líneas teníamos? Una, dos y tres. Una, dos y tres. Pero en este caso, nosotros si pasamos esta, ¿sí? Cubrimos directamente esta línea, ¿verdad? Que es lo que hacemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Cubrimos el 20, ¿verdad? En este caso, ya va. Aquí lo tenemos, ¿sí? 20, la opción número uno. 20, ¿verdad? Y en este caso, entonces, quedaría directamente, ¿verdad? ¿Qué otro número que cubriría? Aquí el 20, ¿sí? Ok. ¿Cuál es la idea de esto? Que de una u otra forma, yo tenga 4 igual a 4. Que en este caso sería, se cumple la igualdad, por lo tanto, el proceso se ha terminado y podemos hacer la designación. ¿Por qué podemos hacer la designación? Porque tenemos aquí, ¿verdad? Un cero, ¿verdad? Pero ese cero lo tenemos, ¿es de qué? Precisamente de este 20. ¿Sí? Ok. ¿Bien? Ajá. Tenemos el otro que es, este que está acá. ¿Bien? Por supuesto, ya todos estos valores que están aquí, es de acuerdo a las designaciones que están en este caso identificadas con el color, como morado. ¿Bien? Entonces, en otras palabras, si nos vamos a la tabla original, ¿verdad? Sería, sería, en este caso, la tercera que sería los 200, y es lo que tenemos aquí, ¿sí? Los 200, el otro sería, ¿qué? El último, ¿verdad? El último valor, que sería, ¿cuánto? El último, 180, y es lo que tenemos aquí por la D4, ¿sí? Con la localidad 2. Ajá. Aquí sería la localidad 1, perdón, el depósito 1 con la localidad 3. Y ese sería, ¿qué valor? Según la tabla inicial. En este caso, serían los 210, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, ¿bien? Y lo último, que es lo que estoy obteniendo aquí, es el depósito 2 con la localidad 4. Y en ese caso sería lo que tenemos aquí, que serían los 200. Entonces, esta es la tabla final, ¿verdad? Ahora, por supuesto, en el paso a paso, directamente al momento de aplicar lo del método húngaro, hay que tener mucho cuidado en ese paso, porque, ¿qué pasa? Si uno se pela en uno de esos pasos, allí, por supuesto, me va a quedar mal la asignación. ¿Bien? Entonces, ¿qué decimos aquí? Cuando se cumple la igualdad, por lo tanto, el proceso se ha terminado y podemos hacer la asignación. Se inicia la asignación por la fila que solo tenga un cero. En este caso, la fila 1. Luego tendría que ir a la fila 4, ya que la columna 3 ya está asignada, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta es mi tabla de asignación. Entonces, ¿cómo interpreto? Porque es que, ¿qué pasa? No es nada más obtener estos valores allí. ¿Cómo interpreto en realidad el problema? Entonces, la solución. Ah, del depósito 1, ¿verdad? Del depósito 1 va a la localidad 3. ¿Con 210 qué? Uy, terminó. Ya, 10 minutos. Ok. ¿Con 210 qué? Para que no nos corten. ¿Con 210? ¿Nos votó? Ajá. ¿Con 210 qué? Kilómetro. El depósito 2 va a la localidad 2 con 200 kilómetros. El depósito 3 va a la localidad 1 con 200 kilómetros. Y el depósito 4, localidad 4, con 180 kilómetros. Todo eso se suma y da 790 kilómetros. Es la menor distancia de todas las asignaciones, que sería la sumatoria de cada una de ellas. Bueno, nos quedan 10 minutos. Bien. En función de eso, aquí está lo que es directamente la fila, la opción número 2, que es la otra forma. ¿Sí? Aquí obtenemos, con el mismo procedimiento, llegamos a 4 y 4. Bien. Y llegamos al mismo resultado. Prácticamente. Entonces, el mismo resultado son los 790 kilómetros de acuerdo a la asignación. Bien. ¿Qué pasa? Ahora nos vamos con un problema de maximización. Y es prácticamente como rapidito, ¿no? Para resolver el problema de asignación mediante maximización, se escoge el valor mayor, el valor mayor de la tabla. Dicho valor se resta con respecto a todos los valores. Una vez obtenidos los valores, los nuevos valores de la tabla, se procede a resolver con los pasos anteriormente ya estudiados. De igual forma, aquí es bueno. La Coca-Cola tiene cuatro territorios de venta por cada uno de ellos. Entonces, sí, el representante ABC. ¿Sí? Se escoge el valor mayor. En este caso es 80. Dicho valor lo restamos para toda la tabla. Si lo restamos para toda la tabla, prácticamente me están restando los 80 a toda la tabla. Y de igual forma, ubico cuál es el, ¿verdad? El menor, ¿sí? Con el mismo procedimiento húngaro. Igual forma, ¿sí? Allí, de una u otra forma, las filas, comparo, resto, agrego. Yo tengo el de mayor maximización. Lo único es que al principio se debe hacer el primer procedimiento, que se ubica el mayor. Y de resto se aplica. Entonces, aquí estamos hablando de ganancias, por lo tanto es maximizar ganancias, dinero. Entonces, en este caso, de igual forma, ubicando el problema, tenemos 252 dólares. Revisan, como tal, directamente esto. Esto queda grabado, ¿verdad? Cualquier duda, por favor, utilicen la mensajería interna. Bien, yo siempre trato de revisar en horas de la madrugada. Bien, y ahorita con los problemas de la luz, ay Dios santo. Terrible. Pero trato de revisar. Ustedes me escriben y déjenme decirles que yo reviso y trato de responder lo más rápido posible. Cualquier cosa, entonces, estaremos en contacto, ¿sí? O sea, en este caso, por mensajería interna. ¿Bien? Bien. Muy bien. Gracias por su atención. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Ruth.